...como he crecido en las piernas de Fernán Gómez, de Agustín González... ...de Manolito Alexandre... ...de María Luisa Ponte... ...escritores, directores de teatro, de cine, Adolfo Marsillac, etcétera, etcétera... ...me he criado entre cajas y en los rodajes... ...y debí pensar que el mundo de los adultos era ese... ...y no me planteé jamás salir de ahí. Considero que soy ambiciosa, pero de una manera sana... ...más que ambiciosa lo que soy es muy, 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 muy trabajadora... ...tengo muchísima capacidad de trabajo y muchísima fuerza de voluntad... ...entonces, si quiero hacer algo, me apetece hacer algo... ...no tengo ningún problema en casi obsesionarme con ello... ...hasta sacarlo adelante. Estamos a punto de estrenar en Madrid, el 18 de noviembre... ...en el Teatro Bellas Artes... ...la adaptación teatral y amar en tiempos revueltos... ...es una preciosidad de función... ...la adaptación pertenece a Benetti Yornet, Silera y Antonio Neti... ...la dramaturgia y la dirección la firma de Antonio Neti. Hemos estado ensayando, pues, agosto y septiembre... ...y hemos estrenado hace muy poquito en Zaragoza y Alicante... ...vamos a ir a Bilbao antes de entrar en Madrid... ...y la verdad que tanto Zaragoza y Alicante, el teatro hasta arriba... ...y aplausos y aplausos y bravos... ...la verdad es que así el preestreno, digamos, antes de Madrid... ...ha sido muy, muy bonito. Es un homenaje al teatro, es teatro dentro del teatro... ...y es un homenaje a todos los escritores... ...que no pudieron escribir con libertad... ...y con un criterio propio durante el régimen, durante la dictadura. Mi personaje se llama Estela del Valle... ...es una diva del teatro de los años 50... ...como fue Conchita Montes, Margarita Sirgu... ...y es una mujer muy adelantada a su tiempo. Lo primero que me hace gracia es eso... ...es tener imagen como de chica formal, ¿no?... ...que no está mal, no es una mala imagen... ...pero a la frase que me dices de My West... ...las chicas buenas van al 100... ...pero a las malas vamos a todas partes... ...yo te respondería con otra frase de My West... ...cuando soy buena soy muy buena... ...pero cuando soy mala soy mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!